No soy ave para volar y en un cuadro no sé pintar No soy poeta, escultor, tan solo soy lo que soy Las estrellas no se leer y la luna no bajaré No soy el cielo ni el sol, tan solo soy Pero hay cosas que sé, ven aquí y te mostraré En tus ojos puedo ver No puedes lograr, prueba a imaginar Podemos pintar colores al alma Podemos gritar, yeah Podemos volar sin peneanas Ser la letra en mi canción Y tallarme en tu voz No soy el sol que se pone en el mar No sé nada que esté por pasar No soy un príncipe azul Tan solo soy Pero hay cosas que sé, ven aquí y te mostraré En tus ojos puedo ver No puedes lograr, no puedes lograr No puedes imaginar Podemos pintar colores al alma Podemos gritar, yeah Podemos volar sin tener alta Ser la letra en mi canción No es el destino No es el destino Ni la suerte que vino por mí Lo imaginamos Y la magia te trajo hasta aquí Podemos pintar colores al alma Podemos gritar, yeah Podemos volar sin tener alta Ser la letra en mi canción Podemos pintar colores al alma Podemos gritar, yeah Podemos volar sin tener alta Podemos gritar, yeah Podemos gritar, yeah Gracias.